Hablando con Juan Mari, se me ha oído antes. Bueno, la verdad es que yo me pasé un invierno hace como 20 años, cuando la peste quina, un invierno en San Sebastián con los cabezas en Biarrif. Yo ya era muy amigo de Juan Mari porque hicimos un chusillo en Las Palmas, en Mallorca, en el club mediterráneo, yo de hípica y él de cocina, y ahí nos hicimos muy amigos porque era un trabajo acojonante. Lo pasamos bien, pero trabajamos como enanos. Total, que ese invierno que yo tenía los cabezas en Biarrif, comía, cenaba, desayunaba y vivía en una casa de Juan Mari, enfrente del restaurante, y entonces ahí aprendí a ser lo que nunca he superado, que es ser un pinche normal, ni siquiera bueno. O sea, que nunca he tenido ni la C de cocinero. Y a partir de ahí, pues toda esta emprendedura que hemos trabajado mucho, que tiene un gran equipo, que tenemos unos gran parteners, que Embajadores nos ha ayudado a seleccionar y a confeccionar y a comercializar la carne de una forma magnífica, y que todos los demás, también con los otros seis productos, hemos trabajado muchísimo para estar en este salón que no está cualquiera y que es muy difícil entrar, y que al final nos han dado un hueco, y para mí es muy ilusionante y agradezco mucho que mi gran amigo Juan Mari, que muchas veces me llama y me regañan, los caballos, mi sobrino, no sé qué, tiene un sobrino que monta y quiere que le regale un caballo. No, 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 no. ¡Vamos!